Rey del Cielo, levanto a Ti mi voz, que mi adoración será grata a Ti. Mi deseo es adorarte, y anhelo es tocar Tu corazón, que mi adoración será grata a Ti. No hay nadie como Tú, no hay nadie como Tú, Señor. No hay nadie como Tú, no hay nadie como Tú. No hay nadie como Tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a Tu trono, gloríficate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a Tu trono, gloríficate. Mi adoración será grata a Ti. Señor deνη Cristo Jesús Queremos que mi adoración rey de gloria yo me rindo desde el cielo levanto a ti mi voz que mi adoración sea grata a ti mi deseo es adorarte mi ángel es tocar tu corazón que mi adoración sea grata a ti no hay nadie como tú no hay nadie como tú no hay nadie como tú Señor no hay nadie como tú no hay nadie como tú no hay nadie como tú Señor rey de reyes señores señores exaltado exaltado hoy mientras me acerco a mi robo glorificate rey de reyes señores 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 exaltado seré glorificate mientras me acerco glorificate 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 Oh, bendito Padre, nuestro Rey, el Rey de Reyes, Él siempre nos va a llevar de la mano ante cualquier situación. No hay motivo, hermano, para apartarnos de su amor, de su protección. La aflicción es normal y es parte del cristiano. La aflicción y el gozo van de la mano, pero la aflicción siempre va un poquito atrás. El gozo siempre tiene que ir dominando, siempre tiene que ir dominando nuestro gozo en Cristo Jesús. Fíjense nada más lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1.5, dice, en Primera de Pedro 1.5, dice, que nosotros fuimos reservados o hay reservas en los cielos para nosotros. Hay áreas celestiales para nosotros y tenemos que estar en gozo para poder llegar a ellas. Y en el capítulo 5, en el versículo 5, dice que es para nosotros que nos guardamos en la virtud de Dios por la fe para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifiesta en el posterior tiempo, dice. En lo cual vosotros alegráis, nos alegramos de esas bendiciones que vienen. Estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones si es necesario. O sea que vamos a estar afligidos siempre, va a haber momentos de aflicción, pero la aflicción no va a ser constante. A eso se refiere, si es necesario, en algunos momentos vamos a pasar a aflicciones. Pero siempre el gozo debe de dominar en nosotros. Siempre vamos a dominar a través del gozo. Al diablo lo vamos a pisar a través del gozo, apegándonos a las escrituras. Cuando Caín mostró su presente ante el Señor y el Señor vio con más agrado el de Abel, Caín frunció su seño, su entrecejo, se enojó, se molestó. Y el Señor lo notó, por supuesto. Lo vio y le dijo, bueno, ¿por qué te enojas? ¿Por qué haces eso? Dice, dice en el 4.6 de Génesis, dice, Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro ensañado? ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué te irritaste? ¿Por qué tu seño, por qué tu rostro cambió? Si hicieres bien, ¿no serás ensalzado? Si hicieres un bien, ¿no serás ensalzado? ¿No te darán, no te festejarán, no te felicitarán porque hiciste un bien? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dice, el pecado está a la puerta cuando uno hace un mal. O sea, todavía no entra, como quien dice el pecado, dice, Con todo esto a ti será tu deseo. O sea, el deseo te va, el pecado te va a desear. Y tú te enseñarías de él. O sea, tú dominarás el pecado. Dice la palabra de Dios, le está diciendo el Señor a Caín. Entonces, nosotros debemos de dominar el pecado. Nosotros debemos ensalzarnos, enseñorearnos de él. Y nuestro gozo va a seguir en crecimiento. Las reflexiones son para que nosotros nos pulamos, para que nosotros hagamos mejor, para que nuestra fe sea más fuerte cada día. Sigue diciendo el apóstol Pedro en su primera carta, porque la fe va a ser relucida, va a salir como ¡wow! Entonces, es parte, es parte. No es para que corramos, es para que corramos en la iglesia. Es para que corramos ante el Señor, para gozarnos y para fortalecernos en el nombre de Cristo. Entonces, vamos a alabar al Señor, hermano. Vamos a alabar. Si hay aflicción, no se fije. Es parte del crecimiento. Es parte de que el Señor nos quiere usar, de que el Señor quiere fortalecernos en la fe. Así que vamos a gozarnos, hermano, con todo lo que trae usted, con todo lo que le pueda dar al Señor. El Señor está atento a su corazón. El corazón tiene que ser limpio para poder alabarlo. Y si está sucio, pues, que salga su sedad, que salga eso inmundo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendito sea tu nombre. Vamos a alabar al Señor, hermano, en el nombre de Jesucristo. Bendito eres, hermano Dios. Bendito eres, hermano Dios. Yo iré con los que me decían, a la casa de Jesús, iremos. Yo iré con los que me decían, a la casa de Jesús, iremos. Yo iré con los que me decían, a la casa de Jesús, iremos. Osana, Osana, Osana a Dios y Daer Osana, Osana, Osana a Dios y Daer Te aleiré. Te aleiré con los que me decían a la casa de Jesus iremos Te aleiré con los que me decían a la casa de Jesus iremos Yo iré, yo iré, yo iré, a la casa de Jesús, yo iré, ole, yo iré, a la casa de Jesús, yo iré, canta Osana, 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 Adiós y Rae. Osana, 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 Adiós y Rae, me aleiré con los que me decían, a la casa de Jesús, yo iré, yo iré, yo iré, a la casa de Jesús, yo iré, yo iré, yo iré, a la casa de Jesús, yo iré, Osana, 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 Adiós y Rae, Osana, Osana, Adiós y Rae. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo que su gloria y majestad él es el rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo que su gloria y majestad él es el rey. De Israel, con olio de alegría me ha subido, con gozo y compañero danzaré, con gozo y compañero danzaré. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo que su gloria y majestad él es el rey. De Israel, la, 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 la. Toda la noche, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo que su gloria y majestad él es el rey. De Israel, y alabar a Jesús porque él es bueno, para siempre su misericordia. Alabar a Jesús porque él es bueno, para siempre su misericordia. Alabar a Jesús porque él es bueno, para siempre su misericordia. Y alabar a Jesús porque él es bueno, para siempre su misericordia. Y alabar a Jesús porque él es bueno, alabar a los señores, alabar a los señores, alabar a los reyes, alabar a Dios en los cielos, para siempre, para siempre, para siempre su misericordia. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo que su gloria y majestad él es el rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo que su gloria y majestad él es el rey. de Israel, la, 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 y toda la noche sin parar, cantando al amance con el Señor, diciéndote su gloria y majestad, eres el Rey de Israel. Has ganado la victoria, la victoria para mí, 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 has ganado la victoria, has ganado la victoria, la victoria para mí, 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 has ganado la victoria, la Porque tú eres mi Dios en los cielos Porque tú eres mi Dios en la tierra Porque tú eres mi Dios en los cielos Porque tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré Y has ganado la victoria, la victoria para mí Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí Y has ganado, y has ganado la victoria, la victoria para mí Y al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí Porque tú eres mi Dios en los tiempos Porque tú eres mi Dios en la tierra Porque tú eres mi Dios en los tiempos Porque tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré Te alabaré, te alabaré Así es como se olvidan, así es como se olvidan las aflicciones, alabando al Señor Recuerden como el ladrón se convirtió en la cruz, ya muriendo se convirtió Más el otro todavía seguía pensando en sí, en sus aflicciones Quería aliviarlas ya prontamente Más el otro fue el que las alivió de mejor manera Porque le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando estás en tu reino Y aquel seguía cerrado en él, en él, en él Y perdió todo, desafortunadamente perdió todo A veces por el trabajo perdemos todo Nos olvidamos de que De que nuestra alma ocupa el alimento Más sabroso, el alimento Que nos hará vivir por la eternidad Nos enfocamos más en el trabajo Y eso nos aflige Eso es aflicción, dice Dice el predicador en su libro de Eclesiastes Así que hermanos, vamos a pasar a lo siguiente Vamos a pasar con el estudio Esta noche A ver que nuestro pastor nos sigue Trayendo en el nombre de Jesucristo Tome su lugar hermano Gracias a Dios Dios les bendiga en esta tarde Que precioso es poder tener Un Dios como el que tenemos nosotros Que servimos Que siempre está al cuidado de nuestras vidas Al cuidado de sus hijos De aquellos que le aman Y están esperando pacientemente La venida de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Quiero hablar un poquito Más acerca de Estos acontecimientos De los que comenzamos a hablar Un poquito acerca el domingo Y creo que pueden servirnos Para que ustedes y yo Preparemos mejor nuestras vidas Para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo Hablando naturalmente De lo que estaba De lo que estaba tratando yo De la importancia que tiene Lo que la Biblia enseña Acerca de lo que son Las señales en los cielos Ustedes saben que La Biblia es muy específica En eso Y eso es precisamente Lo que Lo que a cada uno de nosotros Nos va a identificar Y nos va a dar una Una visión más amplia De lo que es Este tiempo que estamos viviendo Estamos viviendo ya Prácticamente En lo que es la recta final Quiero leer capítulo 2 Del libro de los hechos Donde El apóstol Realmente cita Las mismas expresiones Y las mismas palabras De las que habla Joel En el capítulo 2 Capítulo 2 Del libro de los hechos Donde dice Versículo 18 Vamos a leer Desde el versículo 18 Y dice De esta manera Y de cierto Sobre mis siervos Y sobre mis siervas En aquellos días Derramaré de mi espíritu Y profetizarán Vamos a A tratar de Entender Acerca de lo que está Hablando Aquí el apóstol El apóstol Pedro Naturalmente que está Hablando de un Acontecimiento Que se había Dicho en el Tiempo De Joel Profeta Joel había Dicho claramente Que En los últimos días Dios iba a Derramar De su espíritu Sobre los jóvenes Sobre los jóvenes Y que Iban a Profetizar Y daré Prodigios Arriba En el cielo Hablando ya La segunda etapa De lo que está Hablando el libro De Joel Ahora Mi pregunta Es Y quizás Su pregunta Sería Donde es Donde se Cumplió Realmente Ese Derramamiento Del espíritu Santo Del que Habló Joel En donde Dice Que Que Él iba a Derramar De su espíritu Sobre toda Sacar Naturalmente Que Este Acontecimiento Sucedió En el capítulo Dos Treinta y ocho Del libro De los hechos Donde dice La biblia Que fueron Investidos Del poder Del espíritu Santo Y allí fue Donde se Extendió No solamente Dios A los de su Pueblo Sino que se Extendió A los israelitas Y allí Es donde Comenzó La promesa De la que Ahora estamos Disfrutando Como iglesia De cristo Como Servidores De nuestro Señor Jesús Y daré Prodigios Arriba En el cielo Y señales Abajo En la tierra Sangre Y fuego Y vapor De humo El sol Se convertirá En tinieblas La luna En sangre Antes Que venga El día Grande Y manifiesto Del Señor Usted sabe Que cuando Nuestro Señor Jesucristo Estaba Aquí en la tierra Sucedieron Acontecimientos Muy importantes Que Nosotros Probablemente No los hemos Probablemente Apreciado No, no, no Nos hemos Pasado por alto Y no hemos Entendido Realmente Lo que sucedió Cuando Él estaba Aquí en la tierra Muchas cosas Que Él hablaba Muchas cosas Que Él decía Acerca de lo que Vendría Y que Los apóstoles Lo escuchaban Y probablemente No podían Captar Ni entender Exactamente Lo que Él Estaba tratando De decir Una de las cosas Que les dijo En una de las ocasiones A los apóstoles Que no dejaría Piedra Sobre piedra Que no fuera Removida Hablando De lo que era El templo De lo que era El lugar Donde estaba El lugar Santo El lugar Donde Donde Dios Administraba Donde Dios Recibía Lo oro Y gloria A través De ofrendas Y de sacrificios Este acontecimiento Del que Nuestro Señor Jesucristo Estaba hablando Precisamente Se cumplió En el año 70 Después de Cristo Cuando El emperador Tito Hijo De Vespeciano Que fue el que Heredó el trono Destruyó Completamente La ciudad De Jerusalén Sucediendo Esto Naturalmente En uno De los eventos De los que Cristo había Profetizado En uno De estos eventos De los que Se profetizó Y sabe Que fue Exactamente Lo que sucedió En el año 70 Después de Cristo Sucedió Lo que está Pasando En este año Fue una Tétrada De lunas De sangre Y precisamente Es algo Que tenemos Que ir aprendiendo Cada uno De nosotros Estos Acontecimientos De los que La Biblia Habla Son acontecimientos Que tienen Que ver Con cada uno De nosotros Y que tenemos Que ir entendiendo De una manera Clara Lo que Dios Está hablando En esta última Etapa En la recta Final de la Iglesia La razón Por la que Yo le digo Esto Es porque Cada uno De los Acontecimientos Grandes Relevantes Que les Han sucedido A los Israelitas Siempre Ha sido En el Tiempo Cuando estas Lunas De sangre Han aparecido En los Cielos Por ejemplo Cuando los Israelitas Estaban En el Tiempo De Hitler Viviendo En esa Parte De Europa Sucedió Un Acontecimiento Como esto Y misteriosamente Hitler Cambió Completamente Su estrategia De guerra No se dirigía Ya más A sus enemigos Como que su Enfoque Cambió Radicalmente Haciendo un Cambio Radical En su Forma De guerra Hasta ahorita Muchos historiadores Se preguntan Que fue Lo que Motivó A que Hitler Volteara La mirada De sus Enemigos Rusia Estados Unidos Otros Países Y se Enfocara En los Judíos Que fue Lo que Provocó Esto Cuál Fue La razón Por la que Él Quitó Su Vista De lo Que estaba Haciendo Y que Repentinamente Comenzó A querer Exterminar A todos Los Judíos Cuando No Tenían Armamento Cuando No Estaban Preparados Para poder Enfrentar Un Ejército Como el De Hitler Donde Estuvieron Realmente Ellos Sin Una Preparación Y Los Agarraron Completamente Desapercibidos Y esto Sucedió Precisamente En una Situación O en una Luna Como las Que miramos En Estos Días No sé Cuánto Le tocó Mirarla Pero Yo creo Que Hay que Ir Entendiendo Que Cada Uno De Esos Acontecimientos Era Realmente Un Acontecimiento Que Sucedía Siempre Y Que Ha Sucedido Siempre A Través De Todos Estos Años Y Que Algo Naturalmente Algo Muy Importante Va A Suceder Cuando Venga Esta Siguiente Luna De Sangre Que Viene Ya En Este Mismo Año En El Mes De Septiembre Yo creo Que Ustedes Deben De Estar Preparados Para Cualquier Cosa Para Ocasión Hay Muchas Cosas Que Pudiéramos Conjeturar Que Podían Suceder Pero Nos Podemos Equivocar Pero Yo Una Cosa Si Le Digo Dios Está Tratando Con Su Iglesia Dios Está Tratando Con Nosotros Y Algo Grande Dios Va A Darnos A Través De Esto Que Está Por Suceder Sobre La Tierra Así Que En Esta Tarde Quiero Que Que Un Hermano Que Me Va Y De Las Situaciones Que Han Sucedido A Través De Todo Este Tiempo Que Yo Me Imagino Ustedes Van A Poder Aprenderlo Porque El Hermano Les Va A Mostrar Históricamente Pausadamente Cada Uno De Los Acontecimientos Y Ustedes Estén Muy Atentos Para Que Aprendan En Esta Noche Están Listos Para Poder Aprender Esto Así Que Entonces Voy A Darle El Lugar A Mi Hermano Javier Que Va A Pasar Para Traerles Un Resumen Histórico De Estos Acontecimientos Que Yo Estoy Seguro Van A Aprender Algo Nuevo En Esta noche Señoras Bendiga Hermanas Estaba Pensando Se Me Ocurrió Algo A La Última Hora De De Poder Si Como Podemos Explicar Algo Tan Importante De Una Manera Que 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 Puedamos Entender Verdad Porque Eso Es Lo Que El Señor Quiere Verdad Que Si El Pastor Inicia Un Tema Pues Él Quiere Que Pues Nosotros Cooperemos En Poder Ayudarle Y A Última Hora Se Me Ocurrió Y Le Llamé A Mi Amigo De La Imprenta Dice Me Pueda Hacer Un Favor Y Hacerme Estas Copias Y Por eso Me Tardé Así Que Le Voy A Dar Un Paquete De Tres Hojas Un Paquete De Tres Hojas Y Así Puedamos Puedamos Mirarle Allí Y Así Puedamos Más O Menos Entender Se Me Ocurrió Esto A La Última Hora Que Esto Sería Una Manera Mejor Que Puedamos Nosotros Entender Verdad Sobre Lo Que Sobre Lo Que Está Sobre Lo Que Está Pasando Y Algo Que Algo Que Realmente Y Sinceramente Tenemos Que Entender Es Simplemente Lo Que Lo Que Está En La Biblia Verdad Porque El Señor Todo Lo Escribió Y Nada De Lo Que Está Escrito Solamente Es Para El Pueblo Israel Porque Si Esa Es Es Palabra Y Es Palabra Para Nosotros Para Que Los Hermanos Le Alcancen A Dar Una Hoja A Todos Los Hermanos Pero Uno De Los Versículos Más Importantes Que Se Dirigen A Esto Es Génesis Génesis Cuando Dice El Señor Y Dijo Dios Sean Las Lumbreras En La Expansión De Los Cielos Para Apartar El Día Y La Noche Sean Por Señales Para Las Estaciones Y Para Días Y Años Y Eso Es Lo Que Dice En La Reina Valera Pero Mire Lo Que Dice En Otra Versión Que Es La Versión Dios Habla Hoy Dice Así Entonces Dijo Dios Que Haya Luces En La Boveda Celeste Que Alumbren La Tierra Y Separen El Día De La Noche Dice Y Sirvan También Para Señalar Los Días Los Años Pero Aquí Dice Mire Cómo Dice Y Las Fechas Especiales Y Si Usted Va Tomando La Primera Hoja Dice Estaciones O Fiestas Santas O Santa Convocación Significa Fecha O Cita Divina Porque A veces Cuando Hablamos De Estaciones Pensamos Que Significa Como Otoño Verano Invierno Pero Todavía Eso No Existía Entonces Cuando El Señor Habla De Estaciones Se Está Refiriendo A Las Fechas Especiales Que Él Estableció Entonces Estas Fechas Especiales Que Él Estableció Son De Él No Son Solamente Para El Pueblo Judío Sino También Son Para Su Pueblo Para Los Cristianos Pero Tiene Un Significado Muy Diferente Para Los Judíos Y Para Nosotros Por Ejemplo Vamos A Empezar Con La Primera Hoja Que Es La Primera Venida De Dios Que Todo Empezó Con La Pascua Que Viene Significando La Crucificación De Dios Entonces Los Judíos Practicaban Cada 15 Del Primero De Su Mes 14 y 15 A Sacrificar Y Esos Sacrificios Simbolizaban El Sacrificio El Sacrificio De Cristo La Crucifixión De Cristo Entonces Si Miramos Que Las Últimas Lunas Sangrientas Y Todas Las Que Han Siempre Han Iniciado En La Primera Fiesta Que Es La Fiesta De Pascua Que Para Los Judíos Era Crucificar Un Animal Pero Para Nosotros Fue El Sacrificio Más Bonito El Acto De Amor Más Bonito Que Dios Pudo Ser Para La Humanidad Es Cuando Él Vino A Pagar El Precio Para Que Nosotros Pudiéramos Ser Libres Entonces Es Claramente Nos Está Diciendo Que Estas Fechas Dice Dice En Levíticos Levíticos 12 Dice Estas Santas Convocaciones Son Son Mías Son 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 De Él Dice Levíticos 23 23 6 Voy a leer A los 15 Días De Este Mes Es La Es La Fiesta Solemne Disculpa El 5 En El Mes Primero A Los 14 Del Mes Entre Las Dos Tardes Pascua Es De Jehová Entonces Nos Está Hablando Recordemos Que Convocación Es Una Santa Reunión Es Una Cita Es Una Cita Divina Que El Señor Hizo Entonces Si En Esa Cita Divina Que Son De Jehová Que Son De Dios ¿Quién Es El Que Tenía Que Estar En Esa Cita Pues Dios Si Yo Hago Una Cita Con Usted Y Le Digo Mañana Nos Vamos A Ver A Las 11 De La Tarde De La Mañana ¿Quién Es El Que Tiene Que Ir A Esa Cita Si Yo Hice Esa Cita Pues Tengo Que Ir Yo No Puedo Si Yo Mando A Mi Hijo A Esa Cita Pues Ya Es Otra Cosa Pero Claramente El Señor Nos Está Diciendo Que Estas Fiestas Son Fiestas De Él Dice Son Citas Especiales Que Que Yo Tengo Con El Pueblo De Israel Entonces Cuando Fue Crucificado Si Fue Cita De Dios ¿Quién Fue El Que Fue Crucificado ¿Quién Fue El Que Se Manifestó Pues Dios Dios No Mandó Al Dios Hijo Como Como Lo Pinta Sino Que Esta Es una Cita Que Dios Hizo Una Fecha Que Él Declaró Que Él Estaría Allí Tienes En Esa Fecha En Esa Cita Entonces La Segunda Y Me Voy A Repasar Un Poquito Rapidito En Estas Fiestas Pero Es Muy Importante Que Nosotros Entiendamos El Significado De Estas Fiestas La Segunda Fiesta Que Viene Siendo Y Que Nos Dice En Levíticos 23 6 Dice Y A Los 15 Días De Este mes Es La Fiesta Solemne De Los Panes Sin Levadura A Jehová Siete Días Comeréis Panes Sin Levadura Entonces Nos Está Diciendo Que Esta Fiesta Y Fiesta No Se Refiere Como Nosotros Podemos Pensar Como Fiesta Que Va Haber Una Pachanga Y Todo Eso No Eso No Es Lo Que Es Una Fecha Es Una Cita Divina Entonces Dice Que En Esta Fiesta En Este Día Es Una Cita Dice Que Jehová Que Dios Tendría Con Los Judíos Entonces Los Panes Sin Levadura Se Hacía El Día Siguiente Cuando Presentaban Ellos El Sacrificio Entonces Esto Sabemos Que Hoy Se Refiere Cuando Cristo Cuando Dios Vino Y Se Manifestó Es Cuando Él Es Puesto En La Tumba Quiere decir Que En Ese Acto Dios Quitó Todo El Pecado Del Mundo Porque Eso Es Lo Que Se Refiere La Tercera Fiesta Viene Siendo Los Primeros Frutos Que De Los Primeros Frutos Ellos Tenían Que Venir A Darle A Quien Le Daban Esos Primeros Frutos A Dios Y Esto Se Refiere A La Resurrección De Jesucristo Entonces Si Esta Es una Fiesta De Los Primeros Frutos Que Se Le Tenía Que Hacer A Jehová Como Dice La Biblia A Dios En Esta Cita Dios Estaba Allí Si Dios Estaba Allí Y Nos Nosotros Para Cristiano Se Refiere A La Resurrección La Cuarta Fiesta Que Es el Día De Pentecostés Que Basado En Levíticos Que Esto Se Celebraba A Los 50 Días Después Que Se Habían Ofrecido Los Primeros Frutos A Dios A Los 50 Días Y Para Nosotros El Cristiano Simboliza Que Fueron El Día En Que El Espíritu Santo Se Derramó En Pentecostés Si Si Esta Cita Solemne Esta Fecha Que Dios Designó Que Ese Día Dios Se Iba A Manifestar Quien Fue El Que Se Derramó Sobre Los En El Día De Pentecostés Sobre Los Apóstoles Sobre María Quien Se Derramó Allí Dios No Dios Estaba Siendo Presente Porque Porque Esta Es Una Cita Que Dios Designó A Es Ahora Que Allí Iba A Tener Una Reunión Santa Con Su Pueblo Entonces Estas Fueron Las Primeras Cuatro Reuniones Que Dios Tuvo Manifestándose Al Pueblo De Israel Y Que Ya Fueron Cumplidas Y Nosotros Como Cristianos Ya No La Celebramos ¿Por Que? Porque Fue Una Cita Que Ya Se Llevó A Cabo Si Ya Tuvimos Una Cita Ayer Nomás Era Una Cita Ayer Nos Miramos A Las Once De La Mañana Ni Modo Que Yo Regrese Ayer No Puedo Regresar Yo Ayer Ya No Se Puede Y Si Yo Vengo Ahora A Las Once De La Mañana Pues Ya No Hay Cita Porque Yo No Le Dije A Nadie Yo No Hicimos Ningún Compromiso Que Este Día El Siguiente Día A Las Once De La Mañana Íbamos A Tener Una Cita Pero La Otra Parte De Las De Las Fiestas Entonces Estas Cuatro Fiestas Ya Se Terminaron Ya Se Cumplieron Dios Ya Cumplió Esa Cita Que Tenía Esas Citas Que Fueron Designadas Desde Antes De La Creación Del Mundo Ya Se Cumplieron Que Cuando vino Cristo Él vino Que si fue El catorce Que se Tenía Que Presentar El Sacrificio Cristo Fue Crucificado El catorce Entre Las Dos Tardes Que Si El Siguiente Día Los Panes De Levadura Fue El Siguiente Día Que Cristo Fue Puesto En La Tumba Que Cuando Resucitó Resucitó Después Del Sábado Que Cuando Se Presentaron Los Panes Sin Levadura Entonces Pasó La Celebración De Los Panes Sin Levadura Luego Pasó El Día Sábado Y El Domingo Él Fue Cuando Resucitó Entonces Exactamente Así Cayó No No Quiere Decir Que Que Fue Menciona El Domingo Porque Así Se Usa Porque El Hermano De Sama Dice No Sino Que Que Fue El 15 Fue Cuando Puesto Fue Puesto En La Tumba Quis 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 El 16 El 17 Fue Cuando Él Resucitó Pero Si La Biblia Si Dice Que Tiene Que Hacer Después Del Sábado El Día Después Del Sábado Si En Ese Día Era El Séptimo Día Pues El Primer Día De La Semana Pues Así Por Levíticos Dice Que Fue El Día Después Del Sábado Cuando El Señor Resucitó Estas Fueron Las Primeras Fiestas Que Fueron Ya Se Cumplió Entonces Estas Lunas Que Están Saliendo Ahorita El Señor Nos Está Diciendo Nos Está Recordando Lo Que Ya Hizo La Primera Luna Que Siempre Ha Salido En Abril Cuando Es La Pascua Es Cuando Han Aparecido Estas Lunas Y No Es Cualquier Luna La Diferencia Es Que Son Cuatro Para Que Caigan Cuatro Lunas Seguiditas En Dos Años Es Como Que Si Como Que Si A Jugara Loto Y Se Lo Ganara Con Un Dólar Es Muy Raro Que Es Muy Raro Que Esto Pase Simplemente Lo Que Dios Nos Está Diciendo Es Que Miremos Que Hacemos Nuestra Vista Al Cielo Y Miremos Y Recuerdemos Porque Eso Es Lo Que El Señor Nos Encargó Que Hagamos Esto En Memoria Tengamos Memoria De Lo Que El Señor Hizo Para Nosotros En Esa Cruz Cuando Se Levantó Cuando Se Derramó El Espíritu Santo Sobre Pentecostés Dice Recuerda Pero Ahora Ahora Viene La Siguiente Luna Y Siempre Cae En La Última Fiesta La Primera Fiesta Es La Pascua La Última Fiesta Es La Fiesta De Los Tabernáculos Cuando Todo El Pueblo Se Juntaba En Jerusalén Adultos Mujeres Niños Todos Se Juntaban Y Esta Era La Única Fiesta La Fiesta De Los Tabernáculos Cuando Todos Se Juntaban Porque Aparte Había Tres Fiestas Que Solamente Los Hombres Podían Asistir Solamente Los Hombres Y La Razón Por Eso Es Porque Usted Sabe Que El Hombre Siempre Ha Necesitado Que Le Den Instrucciones Ellos Tenían Que Llegar A Jerusalén Para Recibir Las Instrucciones De Dios Porque A Ve Somos Cabezones Pero En Esta Fecha Los Tabernáculos Toda La Familia Papá Mamá Niños Tenían Que Juntarse La Siguiente La Siguiente Fiesta Que Siguía Y Esto Es Después Del Verano Esto Viene Viene Siendo El Séptimo Mes Todas Las Primeras Fiestas Las Primeras Tres Se Llevaban A Cabo El Primer Mes Del Mes Bíblico Que Viene Siendo En Marzo Abril En El En Calendario Gregoriano Pentecostés Era 50 Días Tu Ahí No Más Tenía Que Contar 50 Días Y Era El Día De Pentecostés Allá En Mayo Por Mayo En El Calendario Gregoriano Esta Era La Última Fiesta Entonces Ese Es El Tiempo De La Iglesia Entre El Día De Pentecostés Cuando El Espíritu Santo Se Derramó Hasta La Próxima Fiesta Que Sigue Que Es Lo Que Está Esperando La Iglesia De Cristo La Venida Del Señor Que Suenen Las Trompetas Al Sonar La Trompeta En Un Abrir Y Cerrar De Ojo El Señor Viene Por Nosotros Y Esa 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 La Fiesta Que Sigue Pero El Tiempo De La Iglesia Que Es Referido Como La Cosecha Del Verano Que Somos Nosotros Que Es Cuando El Espíritu Santo Está Obrando Antes De Que Suenen Las Trompetas Porque Para El Pueblo Judío Al Sonar La Trompeta Quiere Que Ellos Se Tienen Que Reunir En Jerusalén Pero El Pueblo De Dios Se Va A Reunir Para Esperar A Su Señor Entonces Miren La Diferencia Y Ahí Es Donde Nosotros Tenemos Que Mirar Que Mientras Que El Pueblo De Israel Marcha Los Judíos Por Todo El Mundo Marchan Hacia Jerusalén Los Cristianos Tienen Que Estar Marchando Hacia La Nueva Jerusalén Es La Diferencia Miren Las Promesas De Dios La Promesa De Dios Para Israel Fue La Jerusalén Aquí En La Tierra Y Ahorita El Señor Los Está Preparando Los Está Juntando Para Para Que Todos Regresen A Jerusalén Pero Qué Tanto Qué Tan Avanzado Está Ese Movimiento De Que El Pueblo De Israel Regrese A Jerusalén Porque Sabemos De Que En El Año Mil 1958 El Pueblo De Israel Fue Establecido Como Un País Como Un Estado No Les Dí Esta Hoja Entonces Ahorita Ya Van A Ser El 2018 Van A Ser Cuántos Años Que Regresó Israel A Jerusalén En El 2018 Van A Cumplir 70 Años Ahora Para Que Miren Las Fechas Mire La Guerra De La Segunda La Guerra Mundial Terminó En 1945 Comenzó En 1939 Cuánto Tiempo Le tomó Al Pueblo De Israel Para Que Fuera Declarado Un Estado Después De La Guerra Le tomó Tres Años Cuando Terminó La Guerra Fíjense Lo Que Pasaron Ellos El Hermano Le Describía Ahorita Todos Hemos Mirado Lo Que Les Pasó A Ellos Cómo Cómo Los Hicieron Sufrir Cómo Los Persiguieron Cómo Los Pusieron Cómo Fue Un Tiempo Muy Terrible Para Ellos En Ese Tiempo Pero En La Misericordia De Dios Mire Lo Que Tuvieron Que Pasar Para Que Tres Años Después Ellos Pudieran Recibir Su Israel Para Atrás Y Regresaron A Israel Y Han Estado Regresando A Israel Y Siguen Regresando A Israel Y Cada Lugar Que Israel Sale Ellos También Se Llevan La Bendición Porque Aún Ellos Son Bendecidos Fue Promesa Entonces Cómo Queda El País Cuando Ellos Salen En Ruina Porque Ellos Son Los Bendecidos Cada Lugar Que Ellos Han Salido Ha Quedado En Quiebra Cómo Quedó Europa Después De La Segunda Guerra Mundial Quedó En Ruina Que Este Este País Tuvo Que Prestarles Y Ayudarles Ya Estaban Aquí Los Judíos Ellos Han Salido Fíjense En Europa Hubieron Las Dos Guerras Han Salido De África Han Salido De Suramérica Han Salido De Centroamérica Han Salido De Asia Y Hemos Mirado Cómo Han Quedado Esos Países Hemos Mirado Lo Que Han Atravesado Los 70 Los 80 Centroamérica Y Suramérica Las Guerras Pero El Único País Que No Atravesado Por Tiempos Difíciles Es Los Estados Unidos Y Que Es El Último Lugar Donde Se Encuentra El Pueblo De Israel Ellos Están Aquí Ellos Controlan Cuando usted Habla Cualquiera Ellos Le Van Dicen No Pues Es Que Los Judíos Son Los Que Tienen Todo El Dinero Bueno Si Lo Tienen Porque Porque Son Los Bendecidos De Dios Aún Cuando No Se Merecen Aún Todavía Dios Los Sigue Bendiciendo Él Está Cumpliendo Con Su Palabra Y Él Entonces El Tiempo Que Queda Es Tan Cortito Porque Aquí En Este País Es El Único Lugar Donde Quedan Entonces Que Va A Pasar Como El Hermano Decía Que Algo Grande Iba A Pasar Porque Cuando Salgan Los Israelitas Los Judíos De Este País Después Sigue La Quiebra Sigue La Quiebra Entonces Lo que Lo que Estas Luces Lo que Estas Lunas Nos Están Avisando Porque Usted Ha Llegado Un Semáforo Y Está Rojo Y Se Apaga Y Prende Y Rojo Y Qué Tiene Que Hacer Uno Cuando Llega A una Esquina Y Tiene Una Luz Roja Que Aprende Y Apaga Tiene Que Llegar Y Par Totalmente No Siga Entonces Cuando Esto Dios Nos Está Avisando Que Paremos Y Miremos Que Nos Detengamos Completamente Y Miremos Cómo Está Nuestra Relación Con Dios Porque Si usted Está En El Lado Donde Cuando Se Componen Esas Luces Y Después Alguien Tiene Que Tener Una Luz Verde Y El Otro Lado Tiene Que Mantenerse Porque Tiene La Luz Roja Que Sean Nosotros Los Que Estemos En El Lado Que Cuando Aparezca Esa Luz Verde Nosotros Podemos Seguir Adelante Porque Esto Se Refiere Al Rapto De La Iglesia Que Cuando El Señor Venga Nosotros Podamos Seguir Caminando Estas Lunas Que Vienen Apuntar Las Fechas Más Importantes Para Los Judíos Es Un Aviso Para Nosotros Porque Las Lunas Es Un Aviso Para Los Judíos Pero Como Ellos Van Caminando Para Israel La Iglesia De Cristo Tiene Ir Caminando Para La Nueva Jerusalén Entonces Nosotros Nos Vamos Guiando Por La Manera Que Dios Va Guiando Al Pueblo De Israel Porque Cuando Suenen Esas Trompetas El Rapto De La Iglesia Y Jerusalén Va A Estar Y Los Israelitas Van Estar En Jerusalén Pero Nosotros Sabemos De Que Ellos Están Preparando Porque Están En Una Ceguez Ellos Están Preparando El Camino Ellos Están Preparando Todo Para El Anticristo A un Dios Los Bendice Pero Ellos Están Ciegos Y No Saben A Quién Están Trabajando Pero Es Un Plan De Dios Porque La Segunda La Tercera La Segunda Fiesta En La Segunda Venida Es La Fiesta Se Lama La Expiación Es Cuando Que Es Expiar Quitar Limpiar Y La Biblia Nos Dice Que El Tiempo De Jacob Durante La Gran Tribulación Dios Les Va A Visitar Les Va A Visitar Es Cuando Dios Les Va A Quitar Esa Venda Y Van A Mirar Que Lo Que Han Hecho Se Van A Recordar Desde La Pascua Desde Cuando Dios Los Visitó Y Ellos No Se Dieron Cuenta Ellos Van Empezar A Recautar Cada Fiesta Que Ellos Tenían Y Luego Ellos Van Dicen Pero Miren Que Lío Se Metieron El Tiempo De La Gran Tribulación Y Y La Última Fiesta La Fiesta De Los Tabernáculos Que Se Refiere Al Milenio Cuando Dios Venga A morar Y Reine Aquí En La Tierra Por Mil Años Entonces Mire Estas Lunas Estos Avisos A Que Fechas Están Anunciando Y Ahí Le Puse La Fecha Exactamente Aquí En Los Ángeles Va a ser Septiembre 27 A Las 7 11 Que Es Durante Que Durante Las Dos A La Bajada Del Sol Que Viene Siendo Para Ellos El Sábado Entonces Caen Están Cayendo Tan Preciso Que Es Tan Importante Que La Iglesia De Cristo Mire El Peligro Que Viene Aparte De Esta Última Luna Que Viene En Septiembre A Esa Le Llaman Una Super Luna Porque Le Llaman Una Super Luna Dice Porque Va Estar Lo Más Cerca Que Puede A La Tierra Lo Más Cerca Que Puede Estar Esa Luna A La Tierra Allí Va Estar Y La Diferencia De Cada Luna Es Que No Todas Se Ven En Jerusalén Pero Esta Que Viene Si Se Va A Ver En Jerusalén Entonces Esa Esa Viene Siendo La Diferencia En Que Nosotros Tenemos Que Poner Atención Y Ahorita Le Digo Que Hay Muchos Que Están Tratando De De Hacer De Darle Menos Importancia A Estos Actos Hay Muchos Que Están Diciendo No 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 Es Cierto No Es Cierto No Significa Nada Es Pura Es Pura Considencia Pero Es Pero Es Mentira Porque Una De Las Señales Que La Biblia Que La Biblia Menciona En La Biblia En Lucas 21 24 24 Voy Voy Empezar Y Esta Es La Parte Que Yo Me Agarrado Más Para Mirar Que Dios Si Nos Está Avisando De Algo Muy Importante Y Dice Así En Lucas 21 24 Dice Y Caerán A Filo Espada Y Serán Llevados Cautivos A Todas Las Naciones Y Jerusalén Será Hullada Por Los Gentiles Entonces Sabemos De Que Eso Ya Pasó En El Año 70 Hasta Que Los Tiempos De Los Gentiles Se Cumpla Entonces Ahí Nos Está Diciendo Otro Tiempo Que Cuando El Tiempo De Nos Otros Se Cumpla Dice Entonces Habrá Señales En El Sol En La Luna Y En Las Estrellas Que Cuando El Tiempo De Los Gentiles El Tiempo De Nos Otros Se Termine Dice Van Haber Señales En El Sol En La Luna Y Las Estrellas ¿Qué es Lo que Va a Indicar Que Nuestro Tiempo Se Está Terminando Las Señales Que Dios Nos Está Dando Pero Hay Otra Señal Allí Dice Y En La Tierra Angustia De Las Gentes Y Confundidas A Causa Del Bramido Del Mar Y De Las Olas Entonces Como Cuando Salgan Estas Señales Como Va a Estar La Gente Alrededor De Usted Van Estar Confundidas Y Van Estar Que Angustiadas Va Haber Angustia Y Confusión En Que Tiempos Estamos Viviendo Nosotros Hoy En Un Tiempo Donde Se Están Apareciendo Todas Estas Señales Y En La Tierra Ya Existe La Angustia Y La Confusión Porque Donde Sea Que Vayamos Hay Angustia La Gente Está Angustiada No Hay Paz Dice Entonces Esa 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 Señal Cuando Mires Esto Alrededor De Ti Esa Angustia Dice Esa 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 Señal Que Dice Adelante Dice Desfalleciendo Los Hombres Por El Temor Y La Expectación De Las Cosas Que Sobrevendrán En La Tierra Hay Mucha Angustia Hay Mucha Inseguridad Ahorita En La Tierra No Se Sabe Si Va Haber Trabajo No Se Sabe Si Le Va Alcanzar No Se Sabe Si Va A Poder Comprar Comida No No Sabe Nada De Eso Ahorita Hay Mucho La Gente Está Desfalleciendo Porque Las Potencias De Los Cielos Serán Como Vidas Dice Entonces Verán Al Hijo Del Hombre Que Vendrá En Una Nube Con Poder Y Con Gran Gloria Nos Está Avisando De Que El Acto Que Se Va A Cumplir En La Próxima Cita Divina De Dios Antes De Que Eso Pase Vamos A Mirar Todo Eso Porque Ese Capítulo Nos Habla De Los Rumores De Guerra Ese Capítulo Nos Habla De Los Temblores Ese Capítulo Nos Da Una Descripción De Cómo Estarían Los Tiempos Antes De La Venida Del Señor Entonces Si Los Tiempos Ya Están Como Los Tiempos De Noé Si Los Tiempos Ya Están Como Lo Describe La Biblia Si Las Señales Si Las Señales Ya Están Apareciendo Entonces ¿Quién Dice Que El Señor No Pueda Venir hoy Porque No Pueden Entonces Cuando Hablamos De De Fechas No No Estamos Diciendo Que Esa Va A Ser La Fecha Porque Solamente El Señor Sabe Esa Fecha Pero Yo Lo Que Hice En Una De Las En La Tercera Hoja Fue De Los Eventos Que Que Pasaron Por Ejemplo En El Año O Si Mira Donde Está La Hoja Que Empieza Con Dice 70 AD Empieza Con La Destrucción De Jerusalén El Próximo Evento O Profecía Que Se Haga Cumplido Fue En El Año 15 82 Cuando El Papa Gregorio Cambia El Calendario Y Lo Instituye El Calendario Gregoriano Nos Cambia De Tener 360 Días Un A 365 Días En Un Año Instituye Las Fiestas Católicas Indicando Que Que Cada Papa Tendría Su Fiesta Entonces Fíjese La Abominación Entonces Esta Esa 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 7 25 Cuando Está Hablando Del Anticristo Y Se Refiere Que Trataría De Cambiar Las Fiestas Y Los Tiempos Bueno Aquí Cambió El Papa Gregoriano El Calendario Los Tiempos Y Las Fiestas Entonces Quise Poner De Los Eventos Guiándome Por 400 Años Que Cuando Le Puse 400 A 1582 Abajo Indica Todos Los Eventos Que Pasaron En Ese Año 400 Años Es 1982 El Año Antes Estos Fueron Los Eventos Que Más Que Pasaron Que Dice Que Puede Tiene Significado Dice El Presidente Reagan Es Herido A Los 69 Días De Ser Presidente Y A Los 32 Días En Mayo 13 De 1881 El Papa Juan Pablo II También Es Herido También En ese Al Mimo Tiempo Los Jesuitas Tratan De Matarlo En El Hospital Y Una Nueva Plaga Es Identificada Que Viene Siendo Lo Que Es El Sida Que Fue La Primera Vez 1981 Fue Cuando Se Identificó Por Primera Vez El Sida Febrero 24 En 1981 Millones Miran La Boda Del Príncipe Charles Y Diana Desde 1982 Que Vienen Siendo Los 400 Años Estos Son Los Eventos Que Aparecieron Aparece El Sida Y La Palabra Sida Es Usada Por Primera Vez Primer Clínica Abre San Francisco Para El Sida Dice Crisis En Los Homosexuales Y Junio 21 1982 Nace El Primer Hijo De Príncipe William Y Yo Puse Mi Conjetura Dice Mi Punto Personal Es El Anticristo O Es El Papá Del Anticristo Cuarenta Cuarenta Años Después Que viene Siendo Cuarenta Años Después Que termina En el Año 2022 Pero Entre el Medio El 2013 Las Cosas Que Más Salen Ahí En este Año Fue En Julio 22 2013 Nace El Príncipe George Hijo Del Hijo Del Príncipe William A los 192 Días Aparece La Primera Luna De San Entonces Más O Menos Ahí Nos Podemos Ir A Conjeturar Como Dice El Hermano Pero Bíblicamente Los Eventos Que Están Más Sobresalientes Que Nos Puede Dar Una Indicación De Lo Que Está Pasando Y El Tiempo De Lo Que Estamos Viviendo Entonces Ahí Es Donde Le Tenemos Que Dar La Importancia De Cada Luna De Cada Señal Que Dios Nos De Porque Es Un Aviso Para Nosotros Es Una De Las Cosas Que Más Me Ha Sorprendido A Leer Este Versículo En Lucas 21 Que Cuando Todo Esto Este Pasando Dice Y Esto Será Ocasión Para Dar Testimonio Que Cuando Todo Esto Este Pasando Dice Estén Listos Para Dar Testimonio Que Porque Cuando La Gente Este Sufriendo Que Cuando La Gente No Encuentra No Sepa Qué Hacer Dice Tienes Que Estar Listo Para Dar Testimonio Dice Proponer En Vuestros Corazones No Pensar Antes Que Vas Que Vas Cómo Vas Habéis De Responder En Vuestra Defensa Porque Yo Daré Palabra Y Sabiduría La Cual No Podrán Resistir Ni Contradecir Todos Los Que Se Opongan Entonces El Señor Nos Está Diciendo Que Cuando Todas Estas Cosas Empiecen A Suceder Que Si Nosotros Vamos A Estar Listos Llenos De Su Espíritu Santo Para Poder Dar Testimonio Porque Esa Va Ser La Única Manera Que Nosotros Vamos A Poder Sobrepasar Esos Tiempos Difíciles Entonces Yo He Mirado Este Tiempo Como Que Dios Nos Está Preparando Pasamos Luchas Pasamos Pruebas Pero Dios Nos Está Preparando Para Ese Día Ese Día Que Todo Esto Empiece A Pasar Estarás Tú Listo Hermano Vas Estar Listo Para Enfrentarte Pararte Y Decir Que Aún Eres Cristiano Vas Estar Listo Para Decir Que El Homosexualismo Es Pecado Vas Estar Listo Para Decir A La Gente Que Se Tienen Que Arrepentir Porque Cristo Ya Viene Porque Eso Es Lo Que No He Decía Que Venían Tiempos Difíciles Pero El Que Está Lleno Del Espíritu Santo En Este Tiempo Dice Pero Ni Un Cabello De Vuestra Cabeza Perecerá Mire La Promesa Que El Señor Nos Está Dando Ahorita Yo Pienso Que No Estamos Pasan Hay Pruebas Pero Son Los Tiempos De Preparación Que Cuando Los Tiempos Difíciles Pasen Vamos A Correr Egipto A Pedirle Comida Porque Jacob Y Sus Hijos Hicieron Eso Y Qué Les Pasó 400 Años De Esclavitud Sin Que Dios Les Hablara Este Tiempo Que Pasó Yo Lo Miro Como Los Buenos Tiempo Las Siete Vacas De Abundancia Pero Yo Le Decía Al Hermano Que El Tiempo Que Está Por Pasar Adelante Dice Le Digo Que Yo Lo Veo Como Que Son Los Siete Años De Aquellas Vacas Flacas Del Sueño Del Faraón Tiempos Difíciles Pero A Los 400 Años Dios Les Dio La Libertad 40 Años Dios Los Preparó Y Mire Cuántos Entraron A La Tierra Prometida Como Nos Dice Apocalipsis 6 6 Nos Describe Tiempos Difíciles Tiempos Económicos Para Ser Más Más Claros Dice Dice Oí Una Voz Del Medio De Los Cuatro Seres Vivientes Que Decía Dos Libras De Trigo Por Un Denario Y Seis Libras De Cebada Por Un Denario Son Tiempos Económicos Difíciles Y Esto No Va a Pasar Durante El Tiempo De La Gran Tribulación Simplemente Porque Está En El Libro De Apocalipsis Porque Nos Dice Allí Que Pero No Dañes Al Aceite Ni El Vino Y Cuando Habla De Aceite De Vino No Está Hablando De La Unción Del Espíritu Santo Y En La Gran Tribulación Ya No Va a Haber Espíritu Santo Porque El Momento Que El Espíritu Santo Salga De Aquí Es Cuando Ese Evento Va A Pasar Entonces Está Hablando De Un Tiempo Difícil Que Va A Tener Que Pasar La Iglesia De Cristo Pero Dice Solamente Aquellos Que Tengan La Unción Del Espíritu Santo Dice A Ellos No Les Va A Les Va A Hacer Daño Entonces En Estos Tiempos Que Estamos Buenos Podemos Decir Batallando Pero No Tanto Como Lo Describe La Biblia Son Pruebas A Veces Queremos Tirar Ya La La Toalla Porque A Veces Nos Hace Muy Difícil Pero A Mi El Señor Me Dice Que Estos Son Los Tiempos En Que Nos Tenemos Que Preparar Y Que Hasta La Manera Que Yo Oro El Señor Me Cambió Con Todo Esto Que Yo Estoy Mirando Que Ahora Mi Oración Simplemente Es Señor Lléname De Tu Espíritu Santo Lléname Tu Espíritu Santo Que Yo Aunque Haga Necesidad Yo Ya No Le Pido Por Esa Necesidad Yo Ya No Le Pido Por Nada Terrenal Sino Señor Lléname En Abundancia De Tu Espíritu Santo Porque Porque Eso Es Lo Único Lo Único Lo Único Que Nos Va A Ayudar A Pasar Esos Tiempos Difíciles Y Cuando Pasen Esos Tiempos Difíciles Porque Nos Preparamos Ahorita Vamos A Estar Parados Esperando A Nuestro Señor Jesucristo Pero La Preparación De La Iglesia De Cristo Es Su Relación Con El Señor Es De Que El Espíritu Santo Se Derrame Sobre Nosotros Y Se Mantenga Esa Unción Sobre Nosotros Nada Más Claro Que Es Difícil A veces La Necesidad De Los Pagos La Comida Es Difícil Es Bien Difícil Pero No Es Nada Comparado Con Lo Que Viene Miraba Yo Cuando Pasó Una Gran Recesión Cuando Rusia Cayó Y Que La Gente No Tenía Que Comer Y Dice Una Barra De Pan Que Hoy Vale A Dos Dólares Tres Dólares Dice Valía A Treinta Cuarenta Dólares Que Vamos A Hacer Mis Hermanos Cuando Ese Tiempo Llegue Pero El Señor Nos Avisa Que Es Tiempo Que Nosotros Nos Preparamos Dice Él Añade A Los Que Tienen Que Hacer Salvos Pero La Iglesia Tiene Que Prepararse En Asegurarse De Que Esa Unción Del Espíritu Santo Este Sobre Él Y Si La Unción Del Espíritu Santo No Está Sobre Nosotros Entonces Hay Que Preocuparnos Porque Dice Que Cuando Todo Esto Pase Al Que Tiene Esa Unción Lo Va A Lucir Ahorita Podrás Batallar En Tener Pero Ese Día Por La Unción Del Espíritu Santo Te Va A Lucir Porque Tú Vas A Ser En Ese Tiempo De Necesidad El Que Va A Tener Tú Vas A Ser El Que La Gente Va A Venir A Ti Porque Tú Tienes Esa Unción Y La Bendición Está En Ti Y Estás Para Bendecir Así Es Como Vamos A Dar Testimonio En Esos Tiempo Pero Si No Tenemos La Unción Del Espíritu Santo Vamos A Salir Corriendo Como Todos Los Demás Que Van A Salir Corriendo A Las Calles Pidiendo Con Leteros Denme De Comer Porque Eso Lo Hicieron En La Gran Recesión Salían Necesito Trabajo Necesito Que Comer Pero Es Promesa Del Señor Que Dice Si tú Estás Ungido De Mi Espíritu Nada Te Va A Pasar Tú Tu 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 Predica De Mi Nada Te Va A Pasar Yo Creo Que Yo Creo Que Hermano Espero Que Pero Porque No Hacemos Una Oración Y Podemos Terminar Con Una Oración Yo Le Decía Al Hermano Que El Domingo Yo Creo Que Dios Le Confirmó A Través Del Espíritu Santo Que Eso Es Lo Que Él Quiere Que Esta Iglesia Que Él Predique Eso A Su Iglesia Porque Eso Es Lo De Que Hay Necesidad Pero No Vamos A No Vamos A No Vamos A Pedir A Señor Por Esa Necesidad Si No Vamos A Pedir A Señor Señor Ungenos Con Tu Espíritu Santo Que Tu Aceite Que Tu Vino Celestial Este Abundantemente En Este Templo Porque Eso Es Mis Hermanos Que Nos Va Ayudar Vamos A Clamar En Voz Alta Que Señor Escuche El Clamor De Su Pueblo Que No Le Estamos Pidiendo Nada De Este Mundo Sino Que Nos Unja Con Su Espíritu Santo Que Su Espíritu Santo Se Derrame Sobre Cada Uno De Nosotros Sobre Esta Iglesia Para Que El Día Que Esos Esas Cosas Empiecen A Pasar Nosotros Estemos Firmes Listos Para Seguir Predicando El Evangelio Del Señor Jesucristo Porque Eso Bendito Paz Señor Jesús Padre Celestial En Esta Tarde Señor Jesús Nos Llegamos Señor Hacia Tu Presencia Padre En Esta Tarde Señor Dándote Señor Las Gracias Padre Por Tu Misericordia Señor Jesús Oh Porque Gracias Tu Misericordia Padre Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Cristo Levantemos Ruestra Manos Que Enseñan De Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Gracias Cristo, levantemos nuestras manos en señal de gratitud, gracias Cristo, gracias Cristo. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Cristo viene, levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias Cristo, gracias Cristo. Gracias Cristo, gracias Cristo. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias Cristo. Gracias Cristo, gracias Cristo. 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 Gracias. 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 Gracias.